Y ahí van a cantar, porque es que nos han dado tan duro, ¿cierto? Porque estas canciones están duras. Entonces, esta canción, yo se la quiero dedicar. A todos los hombres incluidos y queriditos, que nos hacen sufrir, a los que no se lo aguantan, sino a la mamá. Si se puede, se puede, no me lo más, pero que le aguante lo de sabio su mamá. Y yo buscaré la emoción, me siento bien, te voy a llorar por los dedos. Y esas palmas, el ritmo de conozco. Y todo el mundo con la copita arriba, gritamos. Yo voy a brindar con ustedes. Y yo voy a brindar con ustedes. Y yo voy a brindar con ustedes. y parado, no crean que de llorar Es verdad que es algo bueno que todo haces en peligro vas a morir por el hogar Yo no soy como las otras que a tus días se han mirado suplicando tu querer Si veo esto de un tema o de ti no es cada quien para ver con mucha mujer ¡Vamos a morirse! Si fue, se puede que no vuelva más que nadie aguante lo que sabe a su mamá que no se ve que no hay pasión que siento un viejo pa' llorar por tu querer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corazón! ¡Que te acolte tu madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que pasó con las palmitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la gente de atrás! ¡Ay, ay, ay! que se en la calle, o que tú se asimiló Si para eso no importa, para mí eres una loca que pierda grande, ahogué No te encargo de tu ciencia, no te encargo de sueño que te pones con la pastel Se fue, se fue, no fue jamás que hoy en día no antes lo que sabe su mamá Que no es la ley, que no hay pasión que se en la piel va a llorar por un peor Es el aire con sus gritos, sus insultos, sus suspicios donde no lo vuelva a ver Que se busque a quien condena, a la círcula de bandera No se llevo a tu lado con él Si para eso no importa, para mí eres una loca que pierda grande, ahogué No te encargo de tu ciencia, no te encargo de sueño Y lo creo que siempre te encargo de sueño Que no hay pasión que siento muy lenta pa' llorar por tus sueños muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!